Pues no, no, ¿sabes qué? No es ningún secreto. La canción que voy a escoger se la quiero dedicar a Juan. ¿Que cualquier calle más allá de las 72 ya es el sol? No, que para hacer bien el amor hay que vivir aquí. No te haya dicho lo que pasa, es que... Mi papá tiene cáncer, Susana. ¿Se pilla? El penúltimo beso solo por el canal RCN Novelas.